Hola, bienvenido al Poli. Esta es tu casa y nosotros tu familia. Ya has hecho lo más difícil del proceso, que es tomar la decisión. Ahora empiezas a construir. Gracias por elegir al Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria líder en educación virtual. No tengo memoria fotográfica como la propia María del Socorro, pero sí quiero verlos también en Tierra del Grado. Les voy a contar un poco de por qué estoy en este momento aquí en el Politécnico Gran Colombiano. Soy una persona de la tercera edad, ya crié hijos y de pronto dije voy a estudiar, quiero hacer algo por mí más que todo y para demostrarle a la gente grande como yo que sí podemos hacer algo en la vida después de estar lavando, cocinando, planchando. Bueno, me inscribí en el Politécnico porque conozco muchas personas que han salido graduadas de esta institución y me pareció maravilloso. Porque estoy feliz porque logré algo que me propuse, que fue inscribirme, matricularme y estar aquí con toda esta gente linda que nos están diciendo que nos van a ayudar y nos van a colaborar en todo lo que nosotros necesitemos. Te vas a ayudar, me vas a ayudar, vas a ocuparte de estas cosas. Porque estoy feliz hoy porque voy a estudiar.